El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño Ya nos encontramos en plena época navideña una temporada llena de regocijo y de compartir con nuestra familia y demás seres queridos En nuestra Administración una de las encomiendas más importantes es asegurar que todos los puertorriqueños podamos disfrutar de esta temporada navideña en un ambiente seguro El esfuerzo para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía conlleva muchas facetas Combatiendo el crimen de forma efectiva y proveyendo vigilancia para la prevención de delitos atiende una parte vital del problema pero no lo es todo En semanas recientes nos hemos enfocado también en mejorar el enlace directo entre la ciudadanía y las fuerzas de ley y orden A través del número oficial de la Policía Estatal 343-2020 y en particular desde el lanzamiento de la nueva página de internet 3432020.com hemos visto un aumento significativo en el número de confidencias que han resultado en la identificación y arresto de criminales Hasta la fecha hemos logrado recopilar más de 47.000 confidencias lo que subraya la importancia de esta herramienta Otra iniciativa prometedora que lanzamos es la aplicación de teléfonos móviles llamada Basta Ya PR Esta aplicación provee un servicio aún más completo y efectivo a la hora de enviar confidencias y permite el envío de video, fotografías, grabaciones de voz y coordenadas de GPS lo cual asegura la recopilación de datos importantes que son de gran valor a la hora de prevenir y esclarecer crímenes Ligado a este esfuerzo también acabamos de lanzar una poderosa nueva campaña para la prevención de disparos al aire Aunque afortunadamente estos casos han disminuido en los últimos años no podemos bajar la guardia Por último, hemos cumplido nuestro compromiso con aquellos que velan por nuestra seguridad Luego de hacer valer la promesa de proveer a nuestros oficiales de la policía el ajuste salarial que nunca se les dio en el pasado firmé una resolución que asigna 20 millones de dólares para mejores equipos, entrenamientos y tecnología para la policía Exigimos de ellos que cumplan su labor a cabalidad para la seguridad de nuestro pueblo De la misma forma, debemos asegurar que cuenten con las herramientas y compensación que se merecen En esta lucha, en múltiples frentes no daremos tregua para salvaguardar la seguridad de todos tanto en la época navideña como en el resto del año De esta forma, aseguraremos un mejor Puerto Rico en una sociedad de ley y orden